Sabíamos la situación en la que se encontraba el gimnasio de Jujuy, pero nosotros también sabíamos que habíamos zafado la fecha anterior del tema del descenso y para nosotros desde la partida era fundamental ganarlo. Nos sacamos ese mote de que no podíamos ganar de visitante, otra vez la pelota pegó en el palo, pero esta vez entró la de Kuchi en el empate. Así que muy feliz, muy contento por estos tres puntos importantísimos. Además, ¿cómo que falta un paso para ingresar al octobre? Sí, seguro. Una muy buena campaña, una entrega total. Hemos tenido muchísimas adversidades en este campeonato. Este es el noveno jugador que nos echan en el campeonato. Y bueno, nunca nos entregamos. Hoy debutó otro chico del club, ya van varios debut. Así que podemos decir que estamos redondeando un muy buen trabajo. Y un Patricio Kuchi que es oportuno siempre. Sí, en el primer tiempo no se le dieron las dos primeras que tuvo. Pero bueno, es así, Patricio, por eso confiamos mucho en él. Y bueno, a veces le pedimos también que se sacrifique. Y cuando tuvimos un hombre menos, lo hizo. Cuando vos no acertás y te equivocás, pasan estas cosas. Es que los tíos lo ganaban, después tuvieron un hombre más. ¿A qué se le atribuye la derrota? Lo dije recién, cuando vos te equivocás y los errores te generan, son groseros y te generan ataque al rival, después es muy difícil. Complicado panorama, complicado panorama con esta derrota. Sí, pero todavía depende de nosotros, eso es lo bueno.